Para que el día miércoles 24 de febrero de 8 a 12 y de 15 a 19 horas pueda ser entregado el kit escolar con 24 artículos de primera calidad más el guardapolvo a los hijos de los afiliados sin costo para aquellos que hicieron el trámite a través de la seccional Puerto Madryn durante el 2015. Así que los esperamos a todos para que se acerquen acá a la seccional Avenida Gales 1166 la próxima semana. Cristina, bueno, recordar que la posibilidad de comprar estos kits tiene que ver con el aporte de todos los afiliados y contar también un poco en qué consisten estos kits. Sí, esta iniciativa institucional está desde que se fundó Citraed. Es una iniciativa que busca de alguna manera acercar al afiliado y hacer un poco más tolerable el inicio del ciclo electivo. Creo que este año es un año bastante importante en ese sentido porque la canasta escolar ha sufrido cambios en sus precios muy significativos, en desmedro por supuesto del bolsillo de los trabajadores, así que creo que va a ser un aporte muy importante y siempre lo fue. Los artículos que tiene el kit escolar van desde colores, hojas, resma, cuaderno universitario, lapicera, regla. Todo lo que se necesita para el inicio del ciclo electivo. Gracias. 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 Gracias.